Y ahora el General Ponte Está dispuesto a bajar los tiempos ¡Abró! 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 Sigue, 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 General Bueno, viene muy rápido General Ponte viene muy rápido Es un vehículo Vamos a ver qué sorpresa nos trae Muy bueno Un vehículo muy rápido No se quede bien Bien, dale Controlando perfectamente la primera Controlando la segunda Viene la curva, vamos a ver Más cortas ese vehículo Fácil, fácil, fácil la curva Comiéntese fácilmente La recta que es la curva ahí Señoras y señores, ¿qué dice? ¡Público! ¡Aquí, muy bien! ¡Aquí, amigo! ¡Aquí, amigo!